¡Ay, chicos! Hoy ya tocó tener que pagar... ¡Uy, cuidado, conejito! Tener que pagar las cosas de la casa, así que vamos justamente al banco a pagar lo que tenemos que pagar, obviamente. Señor banquero... ¡Hola, niña! ¿Desde cuándo usted es banquero? Lo que pasa es que estamos en Pascuas, entonces me han dado el viaje de... ¡Ay, que es año nuevo! Mañana es 31 y pasado primero... Chicos, digan en los comentarios cuáles son sus metas para este 2022. Mi meta para este 2022 es intentar llegar al millón y que ustedes cada vez sean más, porque yo los amo mucho y muchas gracias por siempre estar apoyándome. Y si tienen Twitter, díganme algo en Twitter para responderles, porque me gusta mucho responderles ahí cosas bonitas. Bueno, ya no les distraigo más. Le estoy diciendo... ¿Cómo irá a hablar y ya? ¡Ah! Siempre me preguntan eso. Mira, sonríe para allá, cosa fea. Para allá. Para allá, para allá. Pero no es un traje. Luego tengo que hablar con mi jefe. ¡Hola! Mira, mira, para allá di... ¡Hola! Dejen like, di... Dejen like, di... Dejen like. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Ahí está, perfecto. Nadie lo vio, ¿no? Para usted, pero sí. Hay mucha gente ahí atrás. Y son... Son mis moritos y moritos y son hermosos y hermosas. ¿Qué te parece? Bueno, no me interesa, niña. Necesito que venga a pagar eso. Eres un grosero. Bueno, toma esto. Te doy esto para ti. Para pagar mis deudas. Creo que con eso ya es suficiente. A ver, tenemos un dólar, dos dólares. Eso es más que suficiente. Listo, muchas gracias. Te odio. Adiós. Hasta luego, niña. Que tenga un mal día. Tú también. Bye. Ay, cómo me cae mal. No sé si señor o señora, la verdad, pero me cae mal. Vámonos. Vámonos ya. Casi que tenemos... ¿Por qué hay conejos y pollos por todos lados? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Uy, sí, es cierto. Mi casa es por allá. ¿Cómo hago para cruzar para allá? Tendría que darme una super mega vuelta. Y no, 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 no. Yo creo que... Aunque sí. Sí, yo creo que puedo darme la vuelta por aquí. Me voy para este lado. Y dejo estacionado esto para el otro lado, ¿no? Tipo, miren, hago esto. Me voy para... Uy, ¿por qué hay carros aquí tirados así de la nada? Todo... Ok. Uy, una moto aquí también. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejar aquí el carro. ¿Por qué ese...? ¿Por qué mi carrito está en la casa de Sparta? Ah, no, este es mi carrito. Perdón. Ahí está. Dije, por cierto, mi carrito era rojo. ¿Por qué? Bueno, no pasa nada. ¿Qué onda, Panchito? ¿Cómo estás? Ay, ese Panchito siempre está pasiéndose por la zona. Voy a visitar a Spartan porque seguro tiene algo divertido para hacer... Ay, no pude entrar. Tiene algo divertido para hacer conmigo. Ay, no pude entrar. Otra vez. Tres, dos, uno. Listo. Tiene algo divertido para hacer conmigo, Spartan. ¡Spartan! ¡Borita! ¡Borita! ¡Estoy arriba, Borita! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Nana! ¡Nana, nana, nana! ¿Dónde estás? ¡Pero estoy en el techo, Morita! ¿Qué haces en el techo, loco? Te vas a caer y te va a pasar algo. Míralo. ¿Dónde estás? Aquí estoy, Morita. Es que ¿cómo te explico que estaba arreglando esta antena? Porque el televisor no me quiere dar señal. Mira, que la vez pasada que tu papá raptor arregló esto, pasaron cosas extremas. Y bueno, tu papá adoptivo, porque no sabemos todavía dónde están tus papás verdaderos. Que de hecho, hay que buscarlos pronto. Porque se avecinan cosas terribles, Spartan. Morita, ¿qué estás queriendo decir? No sé. Solo digo que el 2022... ¡Está potente! Está potente, porque puede ser que conozcas a tus papás. ¡Ay, voy a conocer a mis papás! Y yo a los míos. Y puede ser que consiga un nuevo novio. ¡Ay, Morita! Y que no seas tú. ¡No, mentira! ¡El parto! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no te tire, por favor! ¡No te maten! Morita. ¿De qué pasó? Retrácate de lo que has dicho. No me retráete. Mejor vente para aquí, que te va a pasar cosas ahí por estar... No, Morita, ¿sabes qué? Es que ya me voy, me acabas de lastimar. ¿Pero cómo te vas a ir si estás en tu casa, literalmente? ¿Eres tonto o qué? No sé, Morita, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. ¿Cómo te vas a ir si estás en tu casa? Mejor no. Mira. No, me voy a tomar el aire, Morita. ¿Cómo que te vas a tomar el aire? Mejor métete a tu casa. No seas tonto. Vete, vete a tu casa. ¡No, Morita! ¡Que te vayas a tu casa! Gracias. Vete, vete a tu casa y yo me voy a la mía. Sí, así que no... ¡No, a la mía! ¡Tú vete para allá! ¡Vete para allá! Y mira, se fue, se le cayó. ¡Spartor se te cayó! ¡Uy! ¿De ese diario de Spartor? ¿Acaso este es el diario secreto de Spartor? ¡Spartor tiene... Sí, tiene un diario. A ver. Día 1. Uy, parece que es un diario nuevo, ¿ah? Creo que sí, miren. Creo que es nuevo porque están solamente poquitas hojas usadas. Bueno, no pasa nada. Día 1. Hola, diario. Hoy día almorcé rico. Ojalá mañana pueda ser igual. Ok, yo uso su diario para saber si almorzó rico o no. Día 2. Mora estuvo muy bonita hoy. No me atrevo a decírselo. ¿Qué pasó? No, 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 no. Vete, 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 que estoy leyendo. Vete, que sigo leyendo. Vete, que sigo leyendo. Vete, que sigo leyendo. Día 3. Mi papá Raptor se peleó hoy con mi papá Spartor, pero luego arreglaron todo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Día 4. Cada día tengo más ganas de decirle a Mora que me gusta mucho. Día 5. Hoy me sentí triste porque recordé cuando Nick estaba de novio con Mora y todo el año que él le hizo a ella. Día 6. Hoy es el día. Hoy le diré a Mora lo linda que se ve y le meteré. ¿Cuánto pasó esto? Porque siempre me dice que estoy fea. Día 6. Y bueno, esto que todavía le falta. ¡Spartor! Ahora sí, ven. Ya terminé de leer. ¿Qué es eso? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué es eso? Morita, no me digas que leíste mi diario, Morita. Pues dice diario de Spartor. No, 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 Morita, Morita. Nada de lo que leíste que es cierto, Morita. Explícame de buena manera qué se hizo de diario. ¿Qué es eso de que ibas a decirme que estoy bonita? Si siempre me dice que estoy fea y soy una tota y luego... ¿Qué está pasando? Morita, nada de lo que leíste. Ay, no, qué pena que haya leído el diario. ¿Cómo que nada de lo que... ¿Qué? ¿Qué pasó? Vete, vete. Olvida que leíste esto. Esto no es cierto. Esto es producto de tu imaginación. Escúchame, todavía no porque son 7 de la noche. Y tengamos que hablar seriamente de lo que es... Ah, bueno. Entonces sigamos hablando, Morita. Ven aquí, explícame. Ven aquí, ponte aquí. Explícame lo de... ¿Por qué te sientas? Pues porque te voy a explicar, ¿no? Bueno, me siento yo también. Explícame. Todo empezó una noche. Cuando no podía dormir. Eran tantos los pensamientos que eran. Y rondaban en mi cabeza que... Mi mano me picaba y decía... Escribe porque o si no, no vas a poder dormir. ¿Sabías que yo también tengo un diario? ¿Puedo leerlo? No, no, no. No, no, no. Tienes que dejar like si quieren. Si quieren que Esparto lea mi diario. Porque en mi diario hay cosas que no están en el tuyo. Y puedes... ¿Por qué piden likes por yo leer el diario? O sea... ¿Era un negocio? ¿Qué era, Morita? ¿Qué era eso? Es un marketing entre mis moritos y moritas y yo. Déjame financiarlo. Ya no te doy nada. Ya no quiero nada. Ya no hay negocio contigo. No, 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 no. Ya leíste el mío. Yo tengo que leer el tuyo. Así que mal es mal es que dejen esos likes. Tres mil likes y me beso con Esparto. ¡Hala, hala, hala! Todo es un marketing. Mira, mira. Cinco mil likes y me hago novia de Esparto. ¿Un poco algo? No, la verdad no va a pasar eso. Era broma, amigo. Pero sí, dejen like. Bueno, ya, escúchame. Tenemos que hablar seriamente de lo que dice ahí en tu diario. Porque, o sea, yo ya sabía que te gustaba porque ya me lo habías dicho. De hecho, vean ese video. Pero, ay, está lloviendo. Bueno, mágicamente se va a ir seguro. Pero escúchame. Tenemos que hablar seriamente de eso porque eso quiere decir que desde hace tiempo tú ya sentías cosas por mí. Morita, yo creo que ya me puedo ir, ¿cierto, Morita? Eso se está haciendo muy incómodo. Bueno, sí, son las ocho de la noche y ya, mira, estoy oscureciendo, puedo decirte. Pero tenemos que hablar luego, luego de esto, ¿ok? No, Morita, no vamos a hablar nunca. Sí, vamos a hablar de esto. Todo el producto de tu imaginación. No, Spartor, Spartor. Chao. Te juro, Spartor, que te voy a atrapar y vamos a tener que hablar de esto. Pero bueno, chicos, dejen su like y suscríbanse para saber qué más va a pasar con este tonto. Y las cosas que estoy descubriendo poco a poco porque parece que Sparmor podría ser real.